Hola, muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Estamos aquí escuchando de fondo la música de Don Ernesto Montiel, estamos homenajeando a Don Ernesto Montiel aquí en su tierra, Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Estamos a la vera del río Uruguay y esta maravillosa ciudad que hoy ha abierto sus puertas para recibir a tantos amantes del chamamé y sobre todo de la música de Don Ernesto Montiel. Hablamos del señor del acordeón. Esta noche vamos a disfrutar y a ver una de las fiestas donde se homenajea aquí en su ciudad natal como él hubiera querido. Muchas son las novedades, muchas son las cosas lindas que van a poder ver esta noche, así que quédate ahí, no te alejes mucho de tu televisor y disfruta esta noche aquí en T5 Satelital desde Paso de los Libres, en el festival de Don Ernesto Montiel. Manuel Cruz y sus estampas, por el día. Mis hablo y suelo patria como argentino valor, traigo aquí lo que más quiero, celeste y grande color. ¡Gracias! 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 Sí, la imagen yo creo que tiene más que ver con la receta de todos aquellos grandes, ¿no? Si uno se fija, lo que era el conjunto de Abelardo y Mota, el conjunto Don Tarragoror, el conjunto, en su momento, Pisaco, integrando Santa Ana y, posteriormente, la calidad que ponían tanto en lo musical como en la, en la presencia en su escenario. creo que es simplemente un condimento más que toda formación, agrupación musical que respete la historia de nuestra chamamé y al público, debe tener en cuenta, nada más. Y bueno, eso habla un poco del compromiso que va en todo aspecto, desde los ensayos, desde los instrumentos, desde la composición, desde la forma de arreglar con un criterio y con un cuidado muy especial a las obras de otros, entonces hay que siempre ir poniendo esa cuota de pie de plomo a cada cosa para hacerlo lo mejor posible. Bueno, así como lo ven impecable, así es su música, así es todo. Así que felicitaciones, muchas gracias por estar en esta apertura del programa y bueno, seguramente nos estaremos siguiendo en otros escenarios. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme llegar a toda la gente que los sigue y que quizás al no estar acá con su ayuda, hacen que estén un poquito acá y seguramente hace que el año que viene o en las ediciones posteriores vengan a compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 acompañarnos con nosotros muy contentos primero por el acompañamiento que significa el clima que no es un dato menor la verdad que tenemos una noche maravillosa y por supuesto el acompañamiento de la gente por haber podido generar este espacio cultural tan importante para nosotros tenerlo a nuestra montiel haber nacido en otras tierras a darnos un homenaje como él se merece como corresponde poniendo a su disposición una grilla de más de 40 artistas que van a estar en escena ayer acá en el asfixiato carlos gómez como también hoy y mañana en el parque de turismo juan domingo perón nacemos ya con un estilo un poco más de bailar pero siempre por supuesto con la música que identifica a nuestro montiel bueno el intendente martín ascuá desde su inicio de su gestión apoyando la cultura hoy por supuesto un gran homenaje a don paquito aranda otro de los de los pilares del chamamito absolutamente paquito también de paso los libres ha hecho muchísimo por la música chamamera creador también de un estilo al transitado todos los escenarios no solamente de nuestra provincia sino de la argentina y de distintos escenarios del exterior el homenaje que merecido a paquita aranda de su tierra natal de su pueblo yo por supuesto representando a todos los libres ayer homenajeamos también a cacho espístola que fue uno de los músicos guitarristas y cantor que acompañó a nuestro montiel grabando con el grande chamamé amor curaste quizás el más conocido y también el homenaje de merecido a ricardo cojo no lamentablemente no pudo estar acá pero se lo hicimos igual lo entregamos el homenaje a eduardo su hijo un gran músico también de mandoronista que ha acompañado muchísimo a nuestro montiel y como corresponde no y ahora por supuesto con los músicos con los valés en este marco natural también que tenemos y agradecido a dios no por por habernos dado esto por detener las mujeres también han tenido su lugar muy importante muchas llamas meseras muchas y muchas mujeres que están representándonos hoy en el mundo mujeres que también vienen dando muchísima música y arte por todo todo corriente por toda la argentina pero también aquí en paso los libres hay mucho artista que también de paso los libres que este es el marco y el espacio que nosotros le brindamos para que puedan entregar su música su arte para eso trabajan esta es la forma de poder mostrar con ustedes también de poder difundir que también nosotros para nosotros muy importante así que también en eso no mujeres artista libreño de otros de otros lugares que vienen a entregar todo para paso los libres bueno esta noche nos están viendo gente de entre ríos santa fe todo el país que están unidos y que son fanáticos de los montielos montiel era en esto montiel ha trascendido todos los todos los horizontes todos los límites todas las fronteras en esto montiel fue uno quizá el único llamó mesero que tocó en el teatro colón ha tocado en el vaticano ha compuesto viñancicos para el vaticano por citar algunas cosas que me enseñan a memoria ha hecho tanto en esto montiel por nuestra cultura correntina y chamamés era hablar del chamamés solamente corriente hoy que es verdaderamente quedar muy corto no el chamamés ya es de todos y en esto montiel ha hecho muchísimo ha trazado un camino un horizonte un estilo una estampa una estética en el chamamés que le ha dado un vuelo enorme y se lo debemos a nuestro montiel tantos conjuntos tantos artistas que han transitado esa línea que ha dejado montiel y que han dado tanta obra para nuestro acervo cultural y nosotros como de como siempre digo agradecido y tendiendo el homenaje que verdaderamente se merece don honesto montiel muchísimas gracias intendente por la recepción y bueno a seguir compartiendo estas noches con estas maravillosas noches aquí frente al río de los pájaros un escenario emblemático muchas gracias a ustedes por siempre por acompañarnos siempre y bueno sean bienvenidas a seguir disfrutando de la música gracias y su cortito estampa correntina gracias